Nuestro tema promocional Los besos de mi boca no fueron suficientes Para que te quedaras conmigo para siempre No tengas el cariño para verte contenta Te amaba como un loco y no te diste cuenta Me resultaron falsas todas tus palabras Tus manos me mentían cuando me acariciaban ¿De qué sirvió rogarte para que te quedaras? Mi error fue darte todo cuando no vales nada Me vas a extrañar, te apuesto lo que quieras Te vas a buscarme Y vas a llorar porque tú a mí jamás supiste valorarme Te vas a acordar de todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Y vas a llorar porque un amor como este nunca se hizo olvidar Y vas a llorar por todas esas cosas que yo a ti te hacía Pero fue un error entregar mi corazón Que yo lo merecía Y de nuevo ¡Willy Mambo! ¡Willy Mambo! La Navidad ¡Willy Mambo! ¡Willy Pastino! ¡Willy Mambo! Me vas a extrañar, te apuesto lo que quieras Te vas a buscarme Y vas a llorar porque tú a mí jamás Supiste valorarme Te vas a acordar De todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Y vas a llorar porque un amor como este no pasa y se olvida Y vas a llorar por todas esas cosas que yo a ti te hacía Pero fue un error entregar mi corazón Que yo lo merecía Y vas a llorar por todas esas cosas que yo a ti te hecía Y vas a llorar por todas esas cosas que yo a ti te hecía Y vas a llorar por todas esas cosas que yo a ti te hecía Y vas a llorar por todas esas cosas que yo a ti hecía Y vas a llorar por todas esas cosas que yo a ti hecía